¡Qué desengaño! ¡Qué decepción! Que yo abusaba era tu mansión A quien su tiempo a ti te emprestaba Pero esta vez Yo tengo testigo Pero esta vez Yo tengo testigo Que desengaño Pero que te decepió Que te maltrataba Era tu sol Una cruz de tu calgada Que tu hogar es tu prisión Que las caricias eran raras Eres bien sin compasión Y tú que sí Yo digo que no Y tú que sí Yo digo que no Siempre me decías que sí, negrona Y yo digo que no Cuando tú estás por la calle No te importa, mi amor Esta vez Tengo testigo No me digas que no sufres No me digas que no lloras Esta vez Tengo testigo Termino tu juego conmigo Y a ti perdón no te pido Esta vez Tengo testigo 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 Música Esta vez, tengo testigo Déjate de tonterías, que tú no vales ni un kilo Esta vez, tengo testigo Yo tengo testigo, tengo testigo Y te formo el lío Esta vez, tengo testigo Música Música Esta vez, tengo testigo Llora corazón, corazón llora Esta vez, tengo testigo Porque yo tengo testigo Y te formo el lío Esta vez, tengo testigo Música Y tú que sí Yo digo que no Y tú que sí Yo digo que no Terminó tu juego conmigo Yo tengo testigo Que te acusó Música 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 Música